No te creo tío, no te creo, no te creo, que liada No te creo Madre mía, que suerte he tenido Madre mía tío, que manco tío Manco 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 ¡Yepa! Alegría Ey, 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 que tenemos un señor aquí Caigo yo antes Madre mía No te creo En serio tío Me cago en la puta de pie a balas No 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 Yo Madre mía, que suerte he tenido Madre mía tío, que manco tío Este se ha quedado muy jodido eh Y le he dado al tap, tío Oh my god, my friend, tío What a lucky Ese estará Si fue atroctado Es puto humo, tío Le he dado mochita, ¿eh? Tío, ¿por qué no corre mi puto muñeco, tío? Ojo Cagona a puta, tío Cagona a puta, tío Ojo 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 ¿Ves eso? ¿Ves? No, 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 f***, f*** ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hostia, se va con pistolet! ¡Suscríbete! 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 ¡Hostia, el coche! El coche está todavía... ¡Suscríbete! 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 ¡No! No. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 I don't like this, Dios Me quedan mucha gente, tío Estoy un poco en la mierda Aquí no estoy bien Os lo digo yo I'm not good here I don't like it Complicado, eh A ver, es que me puedo pegar al muro Pero luego salir de ahí Deme va a tener que salir uno fijo, tío Es que no quiero que me den Puedo tirarme uno aquí Míralo Eh, acabo de ver un tío ahí Me cago en mi puta vida ¿Ves? ¿Eso? Vale Vamos Que le ha matado la zona Le ha matado la zona, tú Vale, Garzor Vamos al lío, tío Lunes de subs All these haters mad Cause I'm finally in my bag Flexin' all on purpose And all my bitches bad Runnin' up a check Countin' commas in my jack Throwin' all these racks I don't ever check the tab